Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy estamos subiendo el videito un poco tarde, pero no importa. Hoy vamos a estar haciendo una casa gratis para 10 personas. Y es que me preguntaron que esta casa había quedado espectacular, pero ahora vamos a hacer una casa para una familia de 10. Así que, que no te vayas, quédate hasta el final del video para que veas los resultados. Y aquí está mi casa para 7. ¿Recuerdan la casa para 7 que teníamos aquí? Que habíamos hecho un video anterior. Aquí estaba la habitación de abajo, donde tenía su propio baño privado. Y por acá estaba la sala, cocina, comedor, todo en uno, chicos, en este espacio. Y pues, vamos a renovar algunas cositas, pero vamos a estar buscando también algunos otros accesorios para hacer nuestra casa de 10 personas. ¡Muy bien, chicos! Vamos a estar mandando unos súper saluditos para Elie Flecha Fecha, Ludmila, saluditos para Emily, saluditos a Marian Arredondo, saluditos para Antonella 21, Cristian, Vicky Ortiz y saluditos para Mia Nicole. Gracias por dejar sus comentarios. No olviden que si quieren que los salude, deben dejar su nombre escrito en el comentario. ¡Muy bien, chicos! Antes quiero mostrarles algo súper interesante que me acaba de llegar. Es una de las ganadoras del pack. Nos dejó un súper audio y les voy a enseñar las fotos de su house tour. Y ella nos dejó un pequeño audio para agradecer a los suscriptores y al canal de Ariruna. ¡Hola! Mucho gusto. ¡Vamos a escuchar! Soy Salo, llevo 10 años y quiero decir que ya me llegó el paquete y que estoy muy agradecida, literalmente. No puedo creer, nunca me había dado un sorteo. O sea, nunca me había dado un sorteo. Estoy tan feliz. Encima, no sé, me encantó. Me llegó y ahora puedo decorar mi casa como yo quiera y que eso antes no podía. Muchísimas gracias, ¿eh? Saluditos. ¡Qué bonita, Salo! Salito, te mandamos un saludo. Gracias por compartir las fotos de tu house tour. ¡Qué increíble! Están geniales. Gracias, gracias por compartir. ¡Ahí tienen a la primera ganadora del sorteo! A Salito, le mandamos un abrazo. Gracias por compartir las fotos y decirnos lo maravilloso que es ese pack. Pero vamos a estar aquí haciendo esto, la versión gratis. Entonces, les voy a enseñar el piso de arriba que también había otra habitación. Pues vamos a estar aquí acomodando esto y cómo agregar nuevas camas a esta casa, chicos, ¿ok? Así que vamos a editar esto. Vamos a estar moviendo este mueble que está por acá. Vamos a ponerlo aquí porque vamos a estar agregando nuevas camas, chicos, porque necesitamos agregar 3 camas nuevas porque es una casa para 10 lunáticos. Así que vamos a estar aquí acomodando todo esto y vamos a cambiar de posición esta cama que está por acá. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Aquí estamos moviendo esta cama que está por acá porque, bueno, ustedes saben que aquí vamos a mover otras cosas. Vamos a estar incluyendo otras cositas. Y vamos a minimizar estas cunas que están acá. Y vamos a ir a buscar la cama que vamos a colocar acá en el piso de arriba. ¿Cómo tenemos que agregar 3 camas, chicos? Ustedes pueden venirse al centro de yoga y aquí pueden armar una cama adicional. Aquí tenemos aquí algunos ejemplos. Y vamos a estar llevándonos algunas de estas colchonetas, chicos, para la nueva casa. Así que vamos a colocarlas aquí. También vamos a estar llevándonos estos puffs, este cojín, que también nos sirve para nuestra decoración. Y también estaremos buscando algunas otras cosas adicionales para esta nueva decoración. Ya que tenemos el nuevo centro skate, estaremos utilizando algunas de estas cositas para decorar nuestra casa. No sé por qué está ese pad de bebé aquí, chicos. No tengo ni idea. Ok, vamos a estar agregando algunas de estas patinetas para decorar nuestra casa. Vamos a llevarnos estas de colores. Muy bien. Esta también me gusta, chicos. Está genial. Tenemos algunos bolsos nuevos increíbles que también podemos utilizar para nuestra decoración. Y aquí tenemos dos, algunos cascos. Vamos a llevarnos dos para decorar nuestra casa. Una de las cosas que me gusta es que tenemos este juego de tazas de cuadros que está increíble. Y podemos incluirla en nuestra cocina nueva, chicos. Díganme si no está increíble estas tazas. Vamos a ver si podemos llevarnos estas tazas. Ok, ahí llevamos dos. Y por aquí en la entrada tenemos dos más que vamos a estar llevando. Perfecto. Y me encanta este radio. Yo no sabía que este radio tenía nuevos emotes. Miren esto. De verdad que yo no sabía. Miren qué pachanga está aquí montando la ariluna. Esto está increíble, este mote. Y luego este también está genial. Y luego aquí estamos encendiendo la radio. Y por acá, miren qué genial está esto. Y estamos celebrando. Muy bien, perfecto. Vamos a llevarnos esto que está por acá. Ok, lunáticos. Y ya me traje todas las cosas que vamos a estar utilizando para la nueva decoración. En nuestra gran casa para 10. En la versión gratis del editor de casa, chicos. Así que vamos a hacer esto súper rápido para poder hacer este house tour. En 3, 2, 1. Y ya hemos terminado la casa para 10, chicos. Y se la voy a mostrar. El baño quedó exactamente igual como lo hicimos en la primera casa. Porque ya teníamos este espacio destinado para esta habitación, chicos. Y luego aquí hemos agregado una nueva cuna y una nueva cama sencilla de este lado. Pueden agregarle otra colchoneta de estas para hacer la cama más amplia aquí en este espacio, chicos. Y como ven, aquí tienen su almohada y su cojín. Y aquí caben 5 personas en esta habitación, chicos. Y hemos colocado el armario justo afuera de las habitaciones. Es como un área común entre las dos habitaciones. Y lo colocamos aquí en este lado. Fíjense que aquí lo podemos cerrar. Y queda muy bien. Y colocamos esta sala de estar aquí como siempre ha estado. Luego, en el piso de abajo, chicos. Hemos agregado dos nuevas camas. Y quiere decir que aquí en esta habitación también caben 5 personas. Y miren esto, chicos. Hemos colocado como una litera para bebés aquí. Y luego colocamos estas colchonetas para simular una cama. Y fíjense que genial queda. Si ustedes quieren que su personaje duerma, solamente tienen que buscar un sleeping, chicos. Una alfombra de dormir. Ya se las voy a decir. Si ustedes quieren que su personaje duerma en esta cama, solamente tienen que utilizar un sleeping de estos, chicos. Colocan a su personaje así. Y luego lo tratan de colocar justo encima de la colchoneta. Así de esta forma. Y simulará que está durmiendo en su cama, chicos. Díganme si no está genial. O pueden arrimar esto hasta acá y colocarlo algo así. Y quedaría así, chicos. Díganme si no está genial este hack. Para que puedan utilizar este tipo de cama acá en esta casa. Y luego colocamos esta litera de cunas y el baño justo al fondo como lo habíamos colocado antes. Y dejamos igual como un pequeño espacio para leer así de esta forma. Y colocamos todos los estantes aquí donde pueden colocar su ropa. Y luego justo aquí en la cocina dejamos un espacio más amplio. Colocamos el horno de este lado. Y dejamos igual la sala de este lado, chicos. Para que sea como una sala comedor, cocina, algo así. Y incluimos una nueva silla en este espacio. Y tenemos un súper comedor grande para las 10 personas en la casa. Díganme si esta idea... Aquí le voy a estar dejando el house tour de la casa para 10. Porque ha quedado increíble. Miren esto, chicos. Tenemos todo este espacio en la casa gratis. Sin necesidad de tener el nuevo pack para ampliar su casa. Pueden incluir a todos sus personajes justo aquí. Si tienen 5 niños, primos, tíos, abuelos. Pueden incluirlos aquí, chicos. Díganme si no está genial. Y les dejo estas ideitas para ver si no tienen ideas para decorar su casa. Pues les dejo este pequeño tutorial de cómo quedó mi casa para 10 personas. Está increíble, lunáticos. Y espero que les haya gustado este videazo. No olviden suscribirse, pegarse un like. Seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. Nos vemos en un siguiente video, chicos. Adiosito. Adiosito.